Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Tus palabras de amor Fue cuando la rosa desoje Fue la fuente del agua que vení Fue cuando la rosa desoje 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 utetor de la guerra La rosa desoje Fue cuando la rosa desoje Fue cuando la rosa desoje Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios Padre creador. Y ellos están en el cielo y en la tierra de gloria, paz a muerte nosotros, gloria a Dios, paz a muerte nosotros, gloria a Dios. Bendito es el que vienes, bendito el nombre del Señor. ¡Hosana, rosana en las calcuras! ¡Hosana, gloria a Dios! ¡Hosana, gloria a Dios! ¡Hosana, gloria a Dios!